Ella es Erika Hoyos, tiene 16 años y es aprendiz del tecnólogo en producción agropecuaria del SENA. Desde hace un año dejó su municipio en Yacopí, Cundinamarca, para radicarse en el internado del Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA en Mosquera. Junto a 150 compañeros de todo el país que hacen parte del programa Líderes para el Desarrollo, disfruta de las adecuaciones del hospedaje y de las mejoras físicas en la infraestructura de los ambientes de formación. Se adecuaron todas las habitaciones con pintura, se mejoraron los pisos, se les hizo una limpieza profunda y en todo el internado, tanto de hombres como de mujeres, se cambiaron absolutamente todos los camarotes. Uno tiene las comodidades, sale sin estrés de acá del cuarto, sale con la mente despejada y sale con buena disposición a recibir sus clases. Estamos haciendo la entrega de unas obras de mantenimiento de la infraestructura de producción del centro. Las obras ascendieron a 800 millones de pesos representados en mantenimiento de cubiertas, pisos y algunos accesorios en las diferentes unidades de producción. Dentro de las obras de mantenimiento se adecuaron algunas unidades de las áreas pecuaria y de agricultura y se mejoraron espacios de bienestar y esparcimiento como la cancha de fútbol.